Este es el nuevo video más de Warrior of the Universe En el anterior video, no sé si se me cortó o qué onda, pero bueno Que ahora les voy a mostrar el personaje Se me bu... Ahí está Yo iba a decir se me bullo, perdón ¿Dónde está el personaje que me gané? ¿Qué? ¿Cómo que no me lo gané? ¿Dónde está mi personaje? Ah, no, creo que... ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué voy a hacer contra Karu? No, este puto es que está Desierto Hola señor ¡Taca, taca! Este rapo de todos los dos Toma, es que con esto ya está Ya van Esto ya está bien fácil Pero bueno Mira Miren por Dios La brilla es lo puede Ya sé Este maldito muñeco Bueno, esto y esto Está bien Está bien chicos Bueno ¡Y otro anuncio! ¡No puede ser! ¿Qué hay con los anuncios? No sé qué hay la verdad, pero bueno Eh... Nada Hola, voy a darle a hombre En un ascatago No sé qué es eso En un ascatago le mandé ¿Qué? No Yo todavía estoy remuerto Ya me remato ¿Ve? No te dejan moverte Encima que me ahorre la guiado ¡No! Encima se cubre ¿Vos la vas a saber? Ya está, ya perdiste Ya está, ya está muerto No, güey No, güey ¡No! No, güey No, güey ¡No! Ya está, ya está muerto ¿Ves? Es que Es que Es que Es imposible esto Esto Justamente Es que no viene encima Es Maldito De esta cosa Ya está, ya está ¡No! ¡No! ¡Mire! ¡No! La poca vida que lo dice La poca vida que lo Dejé ¡Maldito! La poca vida que lo dije No puede ser La poca vida que lo dejé En la poca vida que lo estuve haciendo Fue de cómodo Gracias.